Muy buenas noches es un gusto saludarlos sean bienvenidos nuevamente aquí a su programa lo de hoy estamos en digital noticias es momento de mencionar el resumen de todo lo acontecido en la política peruana hoy viernes primero de noviembre la lideresa de fuerza popular keiko fukimori aseguró que no será candidata al parlamento en las próximas elecciones congresales que se realizarán el 26 de enero del 2020 en su cuenta de twitter indicó que tiene otras prioridades como su familia su salud y fortalecer el partido frente a las especulaciones de una posible candidatura mí al congreso quiero expresar de manera clara y directa que no participaré en este proceso electoral refirió keiko fukimori en su twitter mi prioridad en este momento es mi familia mi salud fortalecer el partido y seguir dando la cara ante la justicia porque sea inocente detalló keiko fukimori en pedida de su libertad desde el anexo de mujeres hechos ríos la policía nacional del perú se reportó irregularidades en ascensos a generales en un informe dirigido al comandante general de la policía nacional del perú josé luis lavalle santa cruz el oficial dio cuenta de una serie de procedimientos en el proceso de selección a los que no fue convocado el jefe de estado mayor de la policía nacional del perú reportó que le dieron actas con recomendaciones de ascensos para que la firme pese a que no participó en todos los procesos de selección una serie de ascensos irregulares en la esfera alta de la policía nacional fueron reportados por el jefe del estado mayor de la policía nacional de perú general víctor jorge pérez arteaga el general pérez arteaga relata en su informe que el pasado 28 de octubre el general de la policía nacional secretario de la junta selectora del proceso de ascenso por selección al grado de general de armas y de servicios de abogados y médicos de la policía nacional del perú del año 2019 promoción 2020 se presentó a su despacho con las actas del proceso de elección en el que tomó parte sólo de manera parcial segunda cuenta el general pérez arteaga el secretario de la junta selectora acudió a su despacho por disposición del presidente de la junta selectora es decir por el mismo general lavalle a fin de que firme todas las actas con los ascensos recomendados esta situación me causó extrañeza por tal razón que en ese momento le hice de conocimiento al mencionado general que sólo va a llevar mi firma el acta del procedimiento al que fui convocado y por lo tanto participé esto es el procedimiento relacionado a la entrevista donde se evaluó la exposición de los trabajos que se le encargó a los coroneles postulantes al proceso señaló el general pérez arteaga en chile los manifestantes se congregan en la plaza de santiago en la marcha más grande de todas esperan superar el millón de personas en las tres principales ciudades de chile que tienen su punto de congregación principal en la plaza de italia en santiago mientras los manifestantes van poblando las diversas calles de la capital la policía de carabineros se ha congregado en las inmediaciones del palacio de la moneda para enfrentar el avance de quienes tratan de llegar a la sede del ejecutivo de acuerdo a la versión de los usuarios de redes sociales la fuerza del orden también están lanzando gases lagrimógenos y chorros de agua a quienes protestan exigiendo el cambio de la constitución de su país y exigen la renuncia del presidente sebastián piñera hasta aquí hemos llegado con las noticias de hoy día mañana estaremos informando las noticias del momento y no se olvide suscribirte a nuestro canal digital noticias